melodía la piña madura para desarrollar sobre la escala de do mayor en la hilera central miramos aquí los nombres de las notas y los respectivos botones y miramos aquí las notas puestas en el pentagrama corcheas y negras estos puntos con este corchete acá significa repetición se repite el segmento y aquí en el segundo fraseo también se repite el segmento lo que está encerrado entre los dos corchetes los puntillos repiten su grupo y el tercer renglón lo mismo lo que está encerrado entre los puntos y los corchetes se repite entonces la melodía dice más o menos así uno y dos todo todo la sol sí 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 la sol todo todo la sol sí 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 la sol do mi do mi la sol re fa re fa la sol do mi do mi la sol re fa re fa la sol do mi mi do la sol re fa re fa la sol do mi mi do la sol re fa re fa la sol recuerde que estas melodías solamente son para verificar que ya se sabe de memoria la escala y puedes desarrollar melodías como éstas una vez dominada la escala la piña madura en escala de do mayor ubicamos la escala de do mayor aquí y en la central en este do agudo comienza la melodía decimos un dos do 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 la sol sí 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 la sol do 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 la sol sí 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 la sol do mi do mi la sol re fa re fa la sol do mi do la sol do mi do la sol re fa re fa la sol do mi mi do la sol do mi mi do la sol re fa re fa la sol y esto mismo también lo podemos tocar en escala de fa mayor obviamente es mucho más agudo decimos en este fa agudo un dos fa 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 re do mi 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 re do fa 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 re do mi 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 re do fa la fa la re do Estas melodías se deben practicar básicamente para reconocer la escala. De tal suerte que vamos creando oído y vamos conociendo que la melodía se puede tocar en cualquiera de las tres escalas. La piña madura en escala de sol mayor. Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Inicia en este sol agudo. Decimos. La, si, do, re, mi, fa, sol.